¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Hoy les traemos un informe sobre el cannabis sativa o más conocido como marihuana. ¿Por qué vamos a estar hablando de esto? Es que en la antigüedad se utilizaba esta planta tanto para la producción de combustible, textiles o de papeles. Pero en los últimos años ha existido un fuerte interés por la comunidad científica de conocer las acciones de esta planta en nuestro organismo. Y sobre todo saber si tiene beneficios terapéuticos y medicinales. En nuestro país, el 29 de marzo del 2017, se sanciona una ley 27.350 que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados. También promueve la creación de un programa a nivel nacional de la misma índole en la órbita del Ministerio de Salud que permite la participación de universidades, el CONICET y otras entidades. Y siguiendo esta línea investigativa, Benjamín Enrici, presidente de Agrogenética Riojana, nos habla del proyecto agropecuario para producir, en conjunto con la universidad, cannabis medicinal en la provincia de La Rioja. Además, contamos con los testimonios de Eduardo Corzo, quien nos comenta que su madre consumió cannabis durante mucho tiempo debido a problemas de salud. Y Norma Colasso, quien nos cuenta que consume aceites para calmar dolores en sus huesos y músculos. Respecto a las ventajas que presenta la provincia de La Rioja, estas se pueden dividir en varios aspectos. Primero, desde el punto de vista del clima, La Rioja, así como hace uno de los mejores aceites de oliva del mundo, también puede hacer uno de los mejores aceites de cannabis del mundo. Tiene una gran amplitud térmica, tiene una baja humedad ambiente, tiene una alta heliofanía, que es la cantidad de horas de sol al año, lo que permite que la concentración de aceites y la calidad de los aceites sea muy buena, en un sistema de explotación que en La Rioja se haría outdoor, es decir, a cielo abierto o a campo. Recordemos que el cannabis en la mayoría de los países se hace, por ser de clima frío, en los países donde está regulado el cannabis medicinal, se hacen sistemas de invernaderos con altos costos, con luz LED, con ambientes climatizados en La Rioja, se podría hacer un producto de excelente calidad de exportación, plantando probablemente en agosto o septiembre, con una o dos cosechas y cosechando en diciembre o en marzo. Yo vengo a contar un poco cómo fue mi experiencia con el aceite de cannabis, que bueno, un aceite que mi madre ha consumido el año pasado, debido a unas patologías que ella tenía de base, en cuanto a dolores crónicos, problemas estomacales, y sobre todo el mayor, que era un tema de cáncer. Y bueno, nosotros empezamos a consumir el aceite de cannabis por mi tía, sobre todo, que ella también tenía dolores crónicos, y a ella le habían aconsejado que empiece a consumir un poco de aceite de cannabis para mejorar los síntomas, dado que ya no le hacían efecto las cosas a ella. Empezó a probar y le empezó a hacer resultado. Y bueno, fuimos en búsqueda, que es lo más difícil de conseguir, que es el lugar donde lo poder, verdaderamente, poder conseguir el aceite de cannabis. Y llegamos a Mamá Se Planta, creo que se llamaba, que bueno, que era una organización, una ONG, que también surge motivado por la necesidad de consumir el aceite de cannabis para las patologías, en este caso de la fundadora, que era para su hijo, que tenía convulsiones y que le había resultado bastante bien. Nos empezó a asesorar un poco y resulta que hay diferentes cepas de cannabis que sirven para determinadas patologías. Mi mamá terminó consumiendo cinco cepas, o sea, te las van dando gradualmente y depende de lo que vos necesites. Entonces, las que yo ahora recuerdo son dos, y bueno, tengo acá que es la Nébula, que se llamaba, y otra que es la 1024, que bueno, como digo, depende cada cepa, puede variar. ¿Por qué empezaste a consumir cannabis medicinal? Porque me lo dijo mi nieto. Estaba más o menos, pero ahora estoy mejor. Por los dolores de huesos, de rodillas, y porque me lo recomendaron que era bueno, y mejor así. Me duele menos los huesos, estoy mejor. Me parece, para mí, es para los huesos, para... ¿Tu entorno te juzgó en algún momento por consumir el aceite? No. ¿Alguien, algún vecino que diga, uy? No, yo le digo a pocos. A mi mamá la verdad le funcionó bastante bien, ya que los tratamientos convencionales no le hacían efecto. La empezamos a notar mucho más animada, con apetito, y la verdad que fue como una especie de esperanza, por así decirlo. Y nada, nosotros siempre comentábamos nuestra experiencia con otras personas que tenían dolencias, o, no sé, que también buscaban otras alternativas a lo que sería la medicina convencional. Y, la verdad, quedamos muy satisfechos con lo que serían los resultados. Pero bueno, mi madre tuvo otros problemas y tuvo que terminar con el tratamiento. Pero no por esto en sí, sino por otras cuestiones personales. Otra de las ventajas que tiene es la posibilidad de producir orgánico. Y otra posibilidad y oportunidad que tiene, que es desde el punto de vista del impacto en el trabajo y en la sociedad, en los distintos estándares que hay, sobre todo en el sector minifundista, calza perfecto con una nueva tendencia en el mundo, que es la trazabilidad de los productos, o dónde nacen los productos que consume el ser humano. Y en este caso, en un producto médico, en donde es muy importante que las empresas que compren en el mundo les gusta ver, o la trazabilidad implica de que hayan generado un cambio en la calidad de vida en los lugares donde se produce. Y la Rioja podría generar un importante cambio en la calidad de vida a partir de la generación de trabajo. Y sinceramente lo recomendaría porque es una medicina alternativa, no tuvimos consecuencias, pero siempre sí hay que tener cuidado de dónde se consigue, porque a veces también está el tema de que te pueden vender cualquier cosa por aceite de cannabis. Estaría muy bueno que se pueda llegar a legalizar porque las personas que terminan cultivando y demás para usos medicinales terminan siendo perseguidos por las autoridades y ahí hay un gran problema.